hola qué tal amigos bienvenidos al canal de diluentutos pc el día de hoy vamos a aprender a vincular nuestra encuesta diseñada en google ford a una hoja de cálculo para iniciar me encuentro en una encuesta que había diseñado previamente esta encuesta yo la he compartido a través de redes sociales a través de correo electrónico ya algunas personas me han respondido y lo que deseo en este momento es poder visualizar esas respuestas entonces tú lo que debes hacer para poder visualizar estas respuestas es ingresar a tu plataforma de google drive allí abrir el archivo que representa tu encuesta en este caso es este que estoy visualizando aquí entonces una vez tú abres el archivo vas a poder ver este diseño de la encuesta aquí tú si lo deseas puedes agregar preguntas eliminar preguntas porque estás en una vista de diseño en este caso lo que requiero es ver las respuestas que las personas me han dado entonces lo que tenemos que hacer es dirigirnos a esta pestañita que se encuentra en la parte superior en este caso aquí aparece un número el número representa las personas que han respondido tu encuesta en este caso mi encuesta la han respondido solamente cuatro personas entonces hago clic en esta opción y se muestra el resumen de nuestras preguntas es decir aquí lo que se está visualizando son gráficos donde se analiza o donde se interpreta o donde se promedia todas las respuestas que las personas nos han dado entonces yo puedo ver que un 50% de las personas que han respondido esta encuesta son hombres y el otro 50% son mujeres el país de residencia entonces en este caso son más personas de colombia solamente una de españa me ha respondido la encuesta en los nombres de las personas que han respondido la encuesta en fin dependiendo del tipo de pregunta que tú hayas diseñado en tu encuesta pues entonces vas a poder visualizar un gráfico que represente mejor esa información bueno entonces aquí estamos viendo el resumen ya te había mencionado esto es un análisis global pero si tú lo que deseas es ver lo que ha respondido cada persona de forma individual entonces le das clic acá al botoncito y vamos a encontrar entonces las respuestas de la primera persona si quiero ver la segunda persona pues lo que hago es dar clic en esta opción y pasa a la respuesta de la segunda persona y así sucesivamente si tu encuesta la han respondido 100 200 personas pues lo vas a poder visualizar de esta forma dando clic aquí en adelante o atrás según los requerimientos que tú tengas en ese momento bueno para este ejercicio lo que deseamos es vincular las respuestas a una hoja de cálculo es decir en este caso yo quiero crear un avance de datos de las respuestas que me están dando las personas entonces qué tenemos que hacer que lo que debemos hacer es dirigirnos a este icono color verde que tiene como una crucecita en medio entonces le damos un clic y vamos a seleccionar el destino de las respuestas entonces mira que aquí te aparece por defecto activado crear una hoja de cálculo si tú lo deseas puedes seleccionar una hoja de cálculo existente es decir si tú ya creaste una hoja de cálculo en tu google drive entonces este es esta es la opción para que tú vincules esa hoja de cálculo con esta encuesta en mi caso no he diseñado la hoja de cálculo entonces voy a dejar la opción que aparece aquí por defecto este es el nombre que se le va a dar a la hoja de cálculo si tú la quieres cambiar lo puedes hacer por ejemplo voy a escribir en este caso respuestas encuesta dilo en tutos pc listo entonces ya le he dado el nombre le digo crear y ya de esta forma entonces puedo visualizar en una hoja de cálculo todas las respuestas que me han dado las personas en el caso por ejemplo de que tú quieras pasar esta información a un archivo de excel lo que debes hacer es dirigirte a la pestaña archivo dar clic aquí donde dice descargar como y mira que aquí te aparece la opción de microsoft excel para que tú la puedas descargar a tu computador y puedas trabajar directamente desde excel bueno algo que se me olvidaba por mencionar es que si las personas siguen dando respuesta a tu encuesta entonces ya las respuestas tú las vas a poder ir visualizando acá vas a poder visualizar la fecha en que te respondieron la encuesta la hora y cada una de las respuestas dependiendo el tipo de pregunta que tú hayas realizado bueno yo espero que este vídeo te sea de mucha utilidad si te gustó dale me gusta si tienes alguna pregunta por hacer puedes hacerlo así en los comentarios y no te olvides de suscribirte al canal muchísimas gracias y hasta una próxima chao